Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El Ministerio Público solicitó a la Oficina de Atención Permanente de la Jurisdicción de Monte Plata imponer un año de prisión preventiva como medida de coerción contra Wilkin García Peguero, mejor conocido como Mantequilla, bajo cargos de estafa y amenaza de muerte, según un comunicado, la instancia presentada por Ramona Santana Uceta, Fiscal Titular Interina de Monte Plata y los fiscales Yalixa Maralay, Martínez Acosta, Félix Heredia Heredia y Ángela Contreras Arboez, establece que Mantequilla incurrió en la violación de los citados hechos previstos y sancionados de conformidad a la calificación jurídica provisional de 307 y 405 del Código Penal Dominicano. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.